Dwayne The Rock Johnson se ha convertido en el actor mejor pagado de Hollywood por segundo año consecutivo, pero eso no significa que no tenga detractores, uno de ellos es Dave Batista, quien ha concedido una entrevista en la que ha confesado que no considera que su compañero sea buen actor, hay algo en él que es realmente especial, nunca negaré eso, ¿lo considero un buen actor? No joder, se intenció en declaraciones a Tampa Bay Times, la cosa no quedó ahí, ya que la estrella de Guardianos de la Galaxia también dedicó unas duras palabras a John Cena, The Rock y John Cena son luchadores que se convirtieron en estrellas de cine, yo soy otra cosa, yo era luchador, ahora soy actor, matizó, Batista afirmó, aunque Johnson y Cena están haciendo grandes proyectos en el género de acción, ese no es el tipo de carrera que él quiere tener, quiero buenos papeles, no me importa Fax and Furious en Bumblebee, ese no es el tipo de estrellato que quiero, aseguró, quiero estar en Duna, quiero trabajar con los ganadores de los premios de la academia, estoy orgulloso de ser un actor de personaje, quiero ese respeto, credibilidad y aprendizaje, agregó, parece que el entrevistado ha cumplido uno de sus sueños, ya que próximamente aparecerá en Duna en el papel de Glowzu Ramban. Johnson se ha centrado en el cine comercial y tiene un horizonte cargado de proyectos, por su parte Cena consiguió una gran oportunidad con Bumblebee, además los fans lo podrán ver en Fax and Furious 9, Escuadrón Suicida, entre otros proyectos. Por otro lado también tenemos que Fernando Carrillo anunció que será papá junto a su prometida 30 años menor que él. El actor venezolano Fernando Carrillo anunció que su prometida María Gabriela, quien es 30 años menor que él, está embarazada, por lo que se convertirá en papá por segunda ocasión. La pareja tendría aprendido a casarse hace unos meses, pero tuvieron que cancelar la boda por la pandemia, ya que ninguno de sus familiares pudo llegar a celebrar con ellos. La noticia fue revelada en el programa Suelta la Sopa de Telemundo, con una fotografía de la pareja abrazados, donde se le nota el abultado vientre a la joven de 24 años. En la imagen difundida por el programa de espectáculos, se aprecia el actor de 54 años abrazado de María Gabriela, quien luce un bikini que deja al descubierto su vientre de cuatro semanas y media de estación. Nunca dudes que lo mejor de la vida está aquí hoy y por venir. Gracias amor de mi vida, mamá Gabi, my love, por este hermoso y maravilloso regalo de vida, escribió el protagonista de Rosalinda en Instagram. También tenemos que Arturo Peniche se separa de su esposa tras 38 años de matrimonio. Sentía que estorbaba. El actor mexicano Arturo Peniche, conocido por sus trabajos en exitosas telenovelas, sorprendió a todos en una entrevista cuando anunció el fin de su matrimonio y tras casi cuatro décadas junto a su esposa, el intérprete reveló que se sentía que estorbaba. El artista de 58 años explicó cómo la pandemia del COVID no solo impactó a su entorno familiar con varias pérdidas humanas y contagios, sino que también terminó de requebrar la relación con su esposa y madre de sus hijos, Gabi Ortiz. Me fue muy mal, tuve pérdidas fuertes por ese dichoso virus. Hubo parientes que se recuperaron y otros no. Estuvo muy angustiado durante un mes, no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio, dijo el también cantante en una entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda. Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando. Para un buen entendedor, pocas palabras, ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y no tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo. Pero ya me di cuenta que le estorbo y que me tengo que quitar de ahí. Reveló el actor.